Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos Que vendrá tan joven Esperar el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre, tú mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver Me bailaré En la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta amor No, 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 ee No, 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 bailaré En la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Tengo fe en nosotros dos Eres un ángel, no merezco esto Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos, amor Arreglate mi negra, vamos pa' la fiesta ya Revení su teclado, un costo nos va a tocar Vamos a la pista, la fiesta, pues mi testa Esto es un tipo de ritmo, no son ritmos pa' gozar Muevete mi negra, muevete güerita Y cuando lo meneas el corazón se me agita Muevete mi vida, muevete mi amor Cuando tú vendrán el ritmo y tú pones el sabor Y para toda la gente bonita Y en el bosco está yozla ¡Corre! Este es el ritmo, inconfundible Desde Santiago, Jemí, Zepet, Oaxaca ¡Rubán, Zanaya! Se mueve la cadera, se me viene una emoción Siento que puedo ser el muño de tu corazón No pasa la pista, la fiesta, pues mi testa Esto es el nuevo ritmo, no son ritmos pa' gozar Muevete mi negra, muevete güerita Y cuando lo meneas el corazón se me agita Muevete mi vida, muevete mi amor Cuando tú vendrán el ritmo y tú pones el sabor Lupa, muevelo, 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 muevelo Que llega un sabor, el malacantero Y saludamos con mucho cariño A todas las cocineras ¡Bien! ¡Bien! ¡Ok! Mi gente hermosa Seguimos avanzando Con más temitas para alegrarles Esta bonita mañana Estamos de fiesta, estamos de fiesta Estamos de fiesta, mi Estamos los amigos, hombre Bienvenidos, bienvenidos todos A toda la gente que viene en camino A toda la gente que está llegando Pásale, pásale Seamos seres bienvenidos A este evento Avanzamos, avanzamos con más temitas Me voy Me voy pa' Carolina Suéltala, dice Cuéltale Y con sabor a costa RS Yo me voy pa' Carolina Y no voy a arrepentido Porque todas las mujeres No quieren estar conmigo Yo me voy pa' Carolina Y no voy a arrepentido Porque todas las mujeres No quieren estar conmigo ¿Qué es eso? Oye, este tema verbal Dice que tú ya no puedes Y por eso es que ya se va Eso me dijo Bartolo Cuidado con la mala suerte No culpas que las mujeres Pueden ser de atenderse ¡Bien! Y lo vamos a pa' Carolina Bien, pero toda la gente bonita De Estados Unidos De Norteamérica ¡Volven! A ver si no te quieren Y a no pa' ya dejar darle Si él te dice que no Lo que quieres es matarte La mujer si no te quiere Ya no vayas a jocarle Si él te dice que no Lo que quieres es matarte Esto ya es un hombre solo No sigue la mala suerte Poblínate las mujeres Pueden ser de atenderse Eso me dijo Bartolo Cuidado con la mala suerte Poblínate las mujeres Pueden ser de atenderse El día 25 de abril del 2024 El oficial del registro civil Elías López Martínez Da atención Da atención A la solicitud presentada Por los señores Jaime Quirós Quirós Y Rosa Quirós Quirós La cual dice lo siguiente Los que suscribimos Por nuestro propio derecho Y mutuo acuerdo Comparecemos exponiendo Que hemos convenido En contraer matrimonio civil Bajo el régimen De sociedad conyugal legal Nombre Datos del contrayente Jaime Quirós Quirós Originario y vecino De la comunidad De pueblo viejo Santiago Quistayutla Jalintepet Oaxaca De ocupación campesino De estado civil Soltero Escolaridad Segundo grado De primaria Y Rosa Quirós Quirós Ella es originaria Del Mosco Santiago Quistayutla Jalintepet Oaxaca De 37 años De edad De ocupación Ama de casa Estado civil Soltera Escolaridad secundaria Y de nacionalidad mexicana Padres del contrayente Irineo Quirós Merino Y Juana Quirós Quirós Padres de la contrayente Francisca Quiro Perdón Felipe Quirós Merino El Esfinado Y Francisca Quirós López A dicha solicitud Presentan Sus actas De nacimiento Bueno Rosa Quirós Quirós Te pregunto Si es tu Propia voluntad Unirte en legítimo Matrimonio Con el señor Jaime Quirós Quirós Gracias Habiéndose manifestado Su voluntad Vamos a proceder A recabar Las firmas Correspondidas Colas Romantos Correspondidas Dios Reg半 Correspondidas Correspondidas Minerv group Prこちら ¡Gracias! 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 Habiendo recabado las firmas y las huellas digitales, como persona delegada para celebrar este contrato matrimonial, los declaro en legítimo matrimonio y su contrato matrimonial es legítimo y perfecto. ¡Gracias! 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 Me gusta el mundo singeando, si vamos, no puede, aplausos y... Es buen tino. No se puede, no se puede. Me gusta el mundo. Es muy bien y estos otros hijos son los 5, cómelos. Y Judith計as, amigos los hombres y cómales. Y dónde son los compañeros, amigos los hombres y cómales en su ferro. Antímalos, disc even. Cómelos, sí, 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 sí. Por otro lado vamos, Joaquín, Joaquín, Joaquín. Vaya 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 vaya... Ahora el medio metro… ¡Amos en otro metro, mira un ocho! ¡Mirá chiritайн poncho! ¡Vámonos! ¡ ¡Ven, caballón, industrial! ¡Soy de Pierrotas Colombiana! ¡Soy de Pierrotas Colombianas! ¡Vamos de Xau7a! ¡Vaya, valla, valla! ¡Vaya! Recuerda sola, no hay que recuerdo No hay dos de nuestro amor, no voy a olvidarme Venita, eh, 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 una chiquitita Con la chela para arriba, con la chela para arriba Con la chela para arriba Y el que no me levanta con la chelita arriba es porque me presta el somaco Venga, y la chela para arriba, y la chela para arriba, y la chela para arriba No voy a olvidarme de mi morena, no hay dos de nuestro amor No voy a olvidarme de mi más 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 Ya ganamos de mi más Ya ganamos lo más grande de este mundo No voy a olvidarme de mi más 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 eso ahora sí se van a la iglesia ahora sí los padrinos de volación se lucieron hasta la orquesta trajeron los padrinos se van a la iglesia y vamos a acompañar a los a los donos hasta el altar hasta la orquesta trajeron los padrinos de volación 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 vamos a avanzar hacia el altar ahí están las sillas ya seleccionadas para que esta agua nos recuerde nuestro bautismo y que nosotros somos hijos de Dios pasamos a la casa de Dios y que nosotros somos hijos de la orquesta trajeron los padrinos de volación y que nosotros somos hijos de la orquesta trajeron los padrinos de volación los padrinos de volación Amén. 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 Incitado esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Queridos hermanos, llenos de alegría nos hemos unido en el nombre del Señor para esta celebración. que arrozan en el día que se dispone a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos, este momento es de singular importancia. Por eso, acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy, después, como iglesia, invocaremos a Dios, Padre, unidos a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, para que acoja complacido a esos hijos suyos. Los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestros negros de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Tú eres el portero, que quitas el pecado, que en piedad de los ojos, y escucha nuestra oración. Contigo, y me reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, disponemos para escuchar la palabra de Dios. Su trato, cultuo, la humildad, esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio, a los humildes le concede sus gracias. Humillense, pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y cumbre en el monte oportuno. Deja en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alertas y no se dejan sorprender, porque sus enemigos, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quienes devoran. Resístele con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios es la fuente de todos los bienes nos han llamado a participar de sus gloria eterna en unión con Cristo, y después de este sufrimiento tan breve los restaurará a ustedes, los afianzará. la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de silvanos a quien considero, hermanos, digno de toda confianza, le he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y admirarlos a permanecer firme en ella. Los saludos, la comunidad de Babilonia, a los que Dios han elegido, los mismos que a ustedes, también los saludo, mi hijo Marco, salúdense los unos a los otros en el resto fraterno. Le deseo la paz a todos ustedes porque son de Cristo. Palabra de Dios. Amén. Y predique el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Esos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Y pondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Si olvidamos esas cosas, el amor se apaga. Eso saber es dialogar con la mujer. Llegar, abrazarla, ¿verdad? Aunque ella no quiera. Dice, ah, un abrazo sencillo, ¿verdad? Te extrañé. Te extrañé, ¿verdad? Esa es presión del amor. Ese es diálogo. A lo mejor no son palabras, pero son signos visibles del diálogo entre ustedes. No que se avienten las cazuelas y todas las demás cosas. Eso no. Eso no es diálogo. Eso es lo contrario del diálogo. Y por último, dice, el matrimonio no es color de rosa. Y cuando uno se casa, no es porque ya vamos a estar bien. Sino nos da una bendición especial. Eso es muy diferente a saber estar bien. El estar bien nos corresponde a nosotros. ¿Verdad? No a Dios, a nosotros. ¿Y cómo vamos a estar bien? Ah, pues si ya estamos mal, ¿qué hay que hacer? Pedir ayuda. Pero, dice la iglesia, no hay que pedir la ayuda a cualquier persona. Porque no cualquiera me va a dar a mí, dice, un buen consejo. Si Jaime va corriendo con su familia, pues la familia de Jaime va a estar de acuerdo con Jaime. Si Rosa va corriendo con su familia, la familia de Rosa va a estar de acuerdo con Rosa. Rara la vez, ¿verdad? Cuando apoyan al contrario. Por eso, la familia, aunque uno puede acercarse en la tecana del hogar, pero no es la persona idónea para solucionar los problemas. Y por eso, la iglesia nos invita a nosotros a fortalecernos, ¿verdad? Sobre todo, cuando hacemos la elección de nuestros partidos. Los partidos de relación, ¿verdad? Se ven jóvenes, pero yo creo que ya llevarán años en la vida matrimonial. Y también sabrán como ustedes, que no es color de rosa, ¿verdad? Y eso implica saber trabajar constantemente. Hoy, dice el Papa Francisco, tenemos, dice, un mundo de desechables, personas y hombres de desechables, sentimientos de desechables. ¿Me sirves ahorita? Te utilizo. ¿No me sirves? Te desecho. Eso no es, dice, ¿verdad? Para la vida humana, yo no puedo desechar a la persona humana. Yo tengo que saberla acoger aún, ¿verdad? Con sus problemas y dificultades de la vida. Ustedes lo saben. Eso es perseverar. Amar a la otra persona aún con sus contradicciones, ¿verdad? Saber perdonar. Dice el Papa Francisco, ¿verdad? En el 166 también lo decía, y San Juan Pablo también nos lo decía. No nos vayamos sin antes reconciliarnos. No cerremos nuestros ojos sin antes reconciliarnos. Siempre hay que saber pedirnos perdón, no somos perfectos. Perdónense. Y si ustedes se perdonan de corazón, van a crecer. Y esos problemas van a sanar, ¿verdad? Y esas dificultades vamos a poderlas vencer tan fácilmente. Entonces, pedir ayuda, ¿verdad? A los que ustedes han elegido como sus padrinos de velación, porque van a velar por ustedes, ¿verdad? Padrinos, es un compromiso más que se echan al ongo, ¿verdad? Aparte de que tienen que cargar ustedes con su propio matrimonio, pues ahora también ustedes se han dispuesto. Y el Señor les va a dar las gracias para que puedan cumplir con esa obligación y qué bueno que lo hayan aceptado, ¿verdad? Para que también así pongan atención ustedes en su vida matrimonial, porque tendrán que dar ejemplos, ¿verdad? En la vida de otros hombres, mujeres que quisieron vivir la vida matrimonial desde la iglesia. Y ante esa circunstancia dice la evidencia también, pues pedir ayuda al sacerdote. Nosotros estamos para guiarnos, para conducirlos, ¿verdad? Hacia la perseverancia, nunca rendirnos, nunca tirar la toalla. El sacerdote, yo creo que nunca te va a decir, ¿verdad? Déjala o déjala, bajo el caso que estés en peligro de muerte. Entonces, sí, ¿verdad? Si ya este hombre te está matando, pues sí, uno en conciencia tiene que decirle, ¿verdad? Sabes que no puede vivir tu vida. Valora tu vida. O viceversa también. Pero es hasta peligro de muerte. Pero antes, no. El sacerdote te va a decir, perdónala, acéptala, o perdónala, acéptala. Vuelvan a la muerte, vuelven a reconciliarse. Busquen la manera de venir a la iglesia, ¿verdad? Para fortalecer su fe y su ánimo en Cristo. De ser evangelizadores. Así como San Marcos que hoy celebramos, ¿verdad? Les decía que su tarea fue esa y la hizo muy bien de anunciar el evangelio que hasta nos lo dejó escrito. Pero también nosotros tenemos que ser evangelistas. Hay que anunciar a Jesucristo con nuestra vida, ¿verdad? Aunque no seamos perfectos, aunque fallemos, ¿verdad? Pero hay que anunciarnos. Habrá momentos buenos que tenemos que dar buenos testimonios también en nuestra vida. Pues que nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María los ayuden, ¿verdad? A vivir con alegría, con entusiasmo, pues ese sacramento que hoy ustedes van a realizar. Queridos hermanos, estamos aquí junto a la tal de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y el ministro los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua la realidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Jaime, ¿has venido aquí a contraer matrimonio por tu libre y plena voluntad sin que nada ni nadie te presione? Rosa, ¿has venido aquí a contraer matrimonio por tu libre y plena voluntad sin que nada ni nadie te presione? ¿no? Les pregunto, ¿están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos en una ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, van a unir sus manos y van a expresar conscientemente delante de Dios y de su iglesia su consentimiento de que quieren casarse. Siempre mirándose a los ojos, mirándose a los ojos, ¿ok? están diciendo las palabras es mirar a los ojos de su mujer de su mujer y de su mujer mira a los ojos y de su madre ¿no? Gracias. Gracias. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir que nunca lo separe el hombre. Gracias. 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 muchas veces en la pieza de encima arriba los novios pero ya no son novios, ya son esposos, pero bueno son cosas que después poco a poco tenemos que ir aprendiendo pero ya son esposos, entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Jaime y a Rosa que ya se han reunido con el signo del amor vamos a pedirle que se den un beso un beso un beso un fuerte aplauso a ver el amor tiene que besarse también de esposos tiene que besarse con mayor razón ahora nos ponemos de pie todos por favor, vamos a hacer nuestra oración universal hermanos hermanos invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidamosle que escuche nuestra oración por los nuevos esposos Jaime y Rosa y por la iglesia universal y por toda la familia humana después de cada bendición vamos a responder te rogamos te rogamos óyenos decimos todos te rogamos óyenos para que Dios le conceda a Jaime y a Rosa salud y paz trabajo y alegría roguemos al Señor te rogamos óyenos para que apoyados en la fuerza divina hagan de su casa un hogar acogedor verdadera iglesia doméstica roguemos al Señor te rogamos para que viviendo la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades y su por el Señor nos podemos sentar vamos a presentar nuestras comprendas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resolución de tu hijo le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace signo de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con gran unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate de su vida iglesia excedida por toda la tierra y con el Papa Francisco con el sudo obispo Florencio Armando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su protección por la caridad acuérdate chicos Jaime y Rosa que Cristo hoy ha fundado una nueva familia iglesia doméstica y sacramento de tu amor y concederles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia aquí te vas a contemplar la luz de tu rosa que misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos y cuantos y vieron en tu amistad a través de los cielos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y Potem en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Demos de alegría por sabernos hijos de Dios digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como en nosotros perdonamos a los que nos ofenden con los ejes caer en la tentación líbranos de él la madrina se lo da a mi esposo y el padrino se lo da a la esposa y ahora los padrinos le colocan el enlace por favor Jaime y Rosa ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre en este momento en que la santa madre iglesia va a implorar sonidamente la bendición de Dios sobre ustedes se les va a colocar el lazo símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberá vivir todos los días de su vida ahora los padrinos tomen la vela por favor de ahí a un lado de ellos despertados se van a quedar de pie porque son ustedes los que tienen que jugar y velar también por este matrimonio que hoy ha comenzado pidamos a Dios que estos esposos que han venido al altar para unirse en patrimonio por la participación del cuerpo y la sangre de Cristo vivan siempre unidos por el amor Padre Santo que hiciste a los hombres a imagen tuya y los creaste valor y mujer para que unidos en la carne y en el Espíritu fueran colaboradores de tu creación Señor tú que para revelarnos el signo de tu amor quisiste dejarnos en el amor de los esposos un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo a fin de que completar con el sacramento en la unión conyugal de tus fieles que darán patente en el ministerio oficial de Cristo y de la iglesia extiende sobre esos hijos tuyos daime y rosa tu mano amorosa en la comunidad sacramental que hoy inicia se comunique los dones de tu amor diciendo que el uno para el otro signo de tu presencia sea un solo corazón y un solo espíritu concedeles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar informen a sus hijos según el evangelio para que así puedan estos algún día incorporarse para siempre a tu familia celestial colma de bendición a tu hija rosa para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre dé calor a su hogar con un amor puro y con su habilidad salvador bendice también a tu hijo Jaime para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y padre providente con ser de padre santo esos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y tienen ahora por primera vez como esposo acercarse a tu mesa participar algún día de el ventre del banquete celestial por Jesucristo la paz del Señor esté siempre con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado dense fraternalmente la paz poderos de Dios que necesitas el pecado del mundo de piedad de piedad de nosotros poderos de Dios de piedad de piedad de piedad de piedad que son los invitados a la cena del Señor después de ellos si están dispuestos para recibir al Señor van a formar una fila detrás de ellos por favor guardar una distancia para que yo me acerque después a darle la sagrada comunión el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo el cuerpo de Cristo Señor me has mirado a los ojos con miedo has dicho mi nombre en la arena me he dejado mi barra junto a ti buscaré otro mal tú sabes bien lo que tengo en mi barra no hay oro ni espada tan solo pede y mi trabajo Señor me has mirado me has mirado a los ojos sonriendo sonriendo han dicho mi nombre en la arena en la oliva con la arena con la arena con la arena yo ya le voy a dar otro mal tú necesitas mis manos y darte si mudo y su amor ante los hombres porque Jesús Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre la alegría de la resolución del Señor sea nuestra paz pueden ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Pedimos a los padrinos si le puedes quitar el aso por favor a los esposos Jaime toma a tu esposa y traela a ser al dar para que puedan firmar le vamos a pedir a los padrinos que pasen también por favor al altar mi esposa de este lado den Abrinos Car dazu de este lado que番 de este lado es que entre Gracias. 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 Gracias.